Hola, soy el profe Eduardo y este es el vídeo número 9 sobre cómo mejorar tus videoconferencias y tus clases virtuales. Vamos con tres consejitos. Primero, evitar gestos extraños que distraen, como tocarse el pelo, rascarse, acomodarse de la ropa, el típico gesto de aburrimiento que se afirma en la mesa, así, cuando no está hablando, taparse la boca, pestañear excesivamente. Hay que tratar de controlarlo y para eso hay que practicar, practicar y practicar, grabarse, mirarse uno mismo e ir corrigiendo este tipo de defectos. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Recordemos que lo que nosotros decimos puede estar siendo grabado, aun cuando no sea con la misma aplicación que nos avisa que están siendo grabados, sino con una capturadora de pantalla, podrían estar grabándonos perfectamente y después lo que decimos puede ser el arme reír en las redes sociales o terminar corriendo por los grupos de WhatsApp del trabajo y ese tipo de cosas. Además, tener en cuenta que nosotros vemos una parte, vemos una parte que está filmando la cámara, pero al lado puede haber alguien escuchando. Entonces, si metemos la pata, decimos algo que no teníamos que decir, hablamos mal de alguien que no deberíamos hablar nunca, mal de alguien que no está presente, pero si lo hacemos, esto podría estar siendo escuchado por otros. Y en este mismo orden, no hablar con otras personas. Por ejemplo, distraerse con alguien que está fuera de la imagen y hablarle a esa persona o atender un llamado telefónico. No corresponde, mientras estamos haciendo una videoconferencia, atender un llamado telefónico. Si vemos que es algo urgente, por ejemplo, alguien que nos está llamando en forma recurrente, apagamos, pedimos permiso, apagamos la cámara y el micrófono y después atendemos. Esto siempre y cuando no se pueda postergar, pero la regla general es no atender el teléfono y no distraerse con conversaciones con otras personas que están fuera de la videoconferencia. Si te gustó este vídeo, me gustalo, comentalo, compartilo y seguime. Chau.